Oh Señor nuestro, es el momento que tanto anhelábamos Nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu estar contigo Estar aquí, en tu presencia Es el momento que tanto esperé Estar aquí y adorarte Es el momento que tanto esperé Oh gloriosa santidad, gloriosa santidad Que llenas este lugar Llenas mi corazón Llenas todo mi ser Gloriosa santidad Que llenas este lugar Llenas mi corazón Llenas todo mi ser Es el momento que tanto esperé Es el momento Es el momento que tanto esperé Estar aquí Estar aquí En tu presencia Es el momento que tanto esperé Estar aquí Y adorarte Es el momento que tanto esperé Oh Espíritu Gloriosa santidad Que llenas este lugar Que llenas este lugar Gloriosa santidad Gloriosa santidad Que llenas todo mi ser Que llenas este lugar Gloriosa santidad Gloriosa santidad Que llenas este lugar Que llenas este lugar Que llenas este lugar Llenas mi corazón Llenas todo mi ser Gloriosa santidad Espíritu Que llenas este lugar Espíritu Espíritu de Dios Llenas mi corazón Llenas todo mi ser Gloriosa santidad Gloriosa santidad Gloriosa santidad Llenas mi corazón Llenas todo mi ser Gloriosa santidad Gloriosa santidad Oh, aleluya Que llenas todo Oh, aleluya Llenas mi corazón Llenas todo Mi ser es el momento Es el momento Que tanto esperé Es el momento Que tanto esperé Es el momento Es el momento Que tanto esperé Estar aquí Sí, Señor Sí, Señor Te adoramos Te adoramos Gloria a su Espíritu Santo 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 Gracias.